¿Qué está pasando, chavales? El monje, el monje de otro loco Es el monje loco de las tinieblas Vale, a ver, chavales Porque la cosa aquí se pone chunga Vamos a ver un momento, por favor A ver, escúchenme, oiganme Puto monje, vaya pintas que lleva, tío Al monje le dijeron Oye tú, chaval, está predestinado Y el monje dijo, ¿predestinado para qué? Para llevar una vela en la cabeza Míralo cómo volar Venga Chavales, chavales ¿Qué pasa? Las aventuras del fucking monje Vale, piquita, mira, mira, mira Vengo por aquí Vengo por allí Tengo una lesión Venga Pues venga Esto es verdad Ya ves tú, ¿no? Debe haber un logro por acabar esto Buah, pero no me llegará Objetos legendarios Hola, cuántas habilidades Bueno, Peñita Vámonos Porque ha llegado el momento De que el monje Se vaya a las Islas Dragón Porque le han llamado Le han dicho Oye, te necesitamos aquí, tío Urgentemente Así que, Peñita Aquí estamos Con nuestro monje Buah Venga ¿Cómo invoca la montura? Y pidazo de montura Que invoca, eh Joder Métete tú a la coca, eh Hostia ¿Qué pasa, Peñita? Nivel 63 Pero cómo puede ser Que se suba tan rápido No me acordaba Nivel 63, tío Hasta luego Hasta luego ¿Qué hacen? Hasta la próxima Siempre tuve esperanza Típica situación de De Gamer Farrobero Vale, ya estamos aquí, Peñita ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero tío Esta es una locura Que flipas Este tío Ya es un personaje Guapísimo Y el de los 16 Solo Buah, pero full mítico Full Full BB Este jambo Pero de BB Un poquito Vale, Peñita Aquí estamos Gente En la Isla Dragón Dios mío ¿Pero qué dices, tío? Llamo a la policía A ver Vamos a hacer Lo importante ¿No creéis? A ver Trono Renombre Vamos arriba Vamos arriba Primero Nueva semana ¿Qué tal? Buah Las salas en Fusen ¿Qué pasa que las salas en Fusen Son siempre? O es que con este no lo he hecho aún Puede ser, puede ser Es verdad Es verdad Es verdad Bueno Peñita Nosotros seguimos con lo nuestro Que el monje está buscando Pues La adicción de la buena por aquí La gracia de los aspectos Que sonríe Que los buenos Nos protejan Tengo el mejor Género de todos Nuestro deber Es digno Creo que ya Ya desbloqueamos Rubí Y le dimos O no le dimos No le dimos Pues venga Peñita Tenemos la mazmorra preparada Ya Genial Ah, estaba con el tema De las profesiones Las islas han despertado Recupero a 15 pergómenos De alcohólicos Saludos camarada Bah Qué mierda Me alegra poder Completa pedidos Vale ¿Dónde está aquí El de inscripción? Por la gloria De los dragones Que los aspecto Buah, es verdad Qué pepino Eh, 25 No me da misión O ya pillé otra O sea, ya tengo una O sea, que tenemos dos Vaya Vale Vale, pues Pergamino Dracónico Esto está Por aquí Por aquí Por allí La satisfacción Del cliente Ah, vale Lo de Ir a hablar Con esta Peñita Easy Pues todo lo que tenemos Es facilillo Gente Así que Vamos a darnos De hostias Vamos para allá Vamos primero A preguntarle A ver Qué le ha parecido Todo A esta gente De Vicente Y nada Mientras Vamos a ir A buscar Grupo Para los estanques De rubí Chavales La primera Mazmorrita Creo que ya Las he hecho Todas Ah, no Uldaman Quizás no Aunque No estemos seguros Uldaman Lega de la tierra Se me suena Que con la pícara Bueno Bueno Si son malvados Aliados Entonces Sabes lo que me da palo ¿No? Hostia Mira Solo por verle Con la mochila Ya no me da palo Tengo muchas ganas De hacer un pandamonje Pero cuando veo El humano Tío Me entona Rezate Me encanta ¿Te da tiempo? No Me he salvado Hostia Feñita El monje Gente de Vicente No me gusta La chachara El monje Enriquece El alma Vale No me he acordado De comprarme Lo más importante De todo Las zapateas Enchables Tío Eso es algo Necesario Te lo digo Hostia Toca de fasta En furios Peña Déjame llegar aquí Y ahora El muerto ¿Crees que Encontraremos aquí A alguien Que pueda ayudarnos En las tierras azures? En las tierras azures? ¿Crees que Oc Oc ¿Crees que Oc 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 Calextraza Nos ha encargado La protección De los estanques De vida Frente a los Primalistas Espero que no se hayan infiltrado mucho Pon los huevos a salvo y elimina cualquier amenaza de esta tierra sagrada ¡Pure druidas! ¡Ojalá hubieras comprendido lo justo de no permitiré que se interrumpa la labor de Melidrusa! ¡Oh my god! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pure druidas! ¡Pure druidas! ¡Holy shit! ¡Oh, my God! 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 ¡Ah! Oh, venga Me ha tocado a tu pepino Cuernos ondulados Venga, me ha tocado un casco De 172 es lo que llevaba yo Me viene de putísima madre Bueno, Peñita Está bien, ¿no? Bastante rápido, easy Entretenido El tanque ese iba felísimo Y había un buen healer ¿Crees que encontraremos aquí a alguien que pueda ayudarnos en las tierras azules? Este lugar debería estar plagado de aventureros Así que pasará alguien por aquí Oh, venga, no apariencia Cuernos ondulados Para toda la Peñita, tío Para que lo sepan Aquí está, aquí está, chavales Vale, vamos a seguir con esta bella Y seguimos con las misiones de profesión, chavales Va a subir, como he hecho con todos La profesión a muerte Porque son la hostia las profesiones Son la hostia Estas expansiones Sí que sabe Es que mira qué pintas tiene el humano Hostia, 22 solo de arboristería Me faltan tres puntitos, eh De arboristería ¿Aún? ¿Qué ha caído el viento? ¿Qué ansí te guíe? La tela de cuero De placas De malla Deja pensar, a ver Para mí el cuero es lo más jodido Yo creo Juntos somos Montial Oh La chustilla, la chustilla Bueno Vale, pues Una más hecha Vámonos ahora Aquí mismo Hostia, que son élites ¿Qué es la zona De los élites? Me jodas Que lo tengo que sacar de aquí Esta zona, tío Sí, sí Procesión ¿Cuándo he completado la otra? Ah, vale, sí Es la de que hemos hecho ahora Lul Lul What the fuck? Ah, que este tío es achetadísimo Lul Tío, ¿qué es? ¿Qué pasa? Buah, dos contra mí, tío. Qué maricones. Buah, nivel 68. Buah, subió al 25, creo. Buah, qué maricas, tío. ¿Qué más ha habido? Qué maricas, qué cabrones. Buah, subió al 25. 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 Te juro que porque juego con mucho personaje y me hago un follón con las teclas, tío. Ya es que soy un pureta, tío. Pero si no te lo digo. Me lo reventaba. A los dos. Se han sacado el logro de una muerte con honor. Ahora, ¿sabes? Ah, mira. Coño. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. ¡Gracias! 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 O la pécara ha estado no sé cuánto rato Con este llego y venga Dos cofres Está demasiado lejos Es un pernavino O la pécara 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 Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Amén. A ver. Creo que me voy a ir a buscar un par de mats para este. Amén. Es que a saber. Bueno, será como sea, necesitamos un puñado de runas enfriadas de estas. Amén. 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 Pino y aire A ver, en un momento Escarcha, pino y aire Chavales Escarcha, pino y aire Vamos allá Oye, por cierto Voy a matar al que mata con el monje Pues no A mí la chapita no me da nada Voy a ver si está el cofre que he visto con el monje Tampoco está el cofre Bueno, pues vámonos a por pino Y a por escarcha A todos os deberían bien Algunos recursos Hay una expresión para esto La supervivencia del más fuerte Vamos Coño, suministros Eso sí que me da Chispa Me da gelida ya Ahí, ahí Llevo poti Llevo poti Va, el suministro ya no lo veo Eso es que habrá caído por ahí, ¿no? Coño, una tormenta elemental No fastidies, tío No fastidies, tío Gracias. Doce minutos. Gracias. 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 ¿Qué es eso blanco que he pillado? Gracias. 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 Bueno. Joder, yo me iba por el pino retorcido para el monje y estoy aquí liándola. P 어�ot�로 223 los 243 último tr anonoros 10 por ciento 3 por ciento 33 por ciento الله 33 de 75. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cómo va? Porque ya veo que si le quitas el escudo ya no tiene lo elemental, ¿no? Oh, cómo va la cosa, tía. Gracias. ¡Vale! 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 ¡Ese está cargado! ¡Vale! 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 ¡Vale Mierda Bueno, pues esto es chungo, ¿no, tío? O como va la cosa Ah, se ha cagado, ¿no, ya? Se ha cagado Eh, ahí hay una Vamos, vamos Que me quedan Más o menos la mitad Y tengo que ir a pillar final retorcido, tío No puedo mirar Pierda, ya lo está, tío ¿Por qué? Claro, fastidia No, ¿qué ha pasado? Dices, tío ¿Qué es esto, tío? Esto da Bro, y la tormenta esta Desaparecida No, 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 no Pues aquí no hay tormenta elemental ni nada, tío No me engaño, ¿no? No hay ni aquí para nada Vamos a perfilando el agua que te cagas Vaya Con lo poco que me gusta en estas mierdas ¿Me pongo a hacerla? ¿Tengo una de esto? No creo No tengo, ¿no? Se ha marcado y ya está, pero no tengo No tengo Se ha marcado para que te ilusione No tengo una de esto No tengo más No tengo más No tengo más Gracias. 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 Está en marcha. Pues vaya, con toda la mocha, ¿no? Porque no me he dado cuenta ¿Qué pasa? ¿Me he misado? Me he misado, me he misado 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 Me he misado Me he misado, me he misado Me he misado, me he misado Me he misado, me he misado 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 Esa misión la encontré con la maga Pero después ya no Él la estaba buscando con la pícara Y no había manera, tío ¡Qué fuerte! ¡Uy, pero what the fuck! Le hemos localizado, tío Bueno, chavales, no nos distraigamos Gemus viene a por Pino Y Gerida Bueno, sí, he pillado uno, pero Solo uno Creo que me voy a desbloquear Voy a subir Pino, tío Creo que sé A ver, quería subir esto Que en verdad es 10 de sutileza Pero el Pino Es Perfección Pero a ver No te reconectas Pino Lo que te ordena más uno de habilidad Por cada punto de esta especialización Mierda, una habilidad Esa la verdad Perfección de reconectar Es que ves, esto es la clave Creo que haré con Pino Porque es la que menos sale, tío Sin duda alguna es la más chunga, el Pino Y se utiliza mucho por lo que estoy viendo No solo para la alquimia Será también para la inscripción O sea, que sorpresa, sorpresa Qué pepina esa ha sido Ahí sí que se ve bien Es echarse la R En la habilidad Y que salga un Pino Por ahí Está empalmado Buah, 5 Flega Coño Misiones secretas No me lo puedo creer Misiones secretas de los Colmillar ¿Qué dices, tía? El día se ha puesto más interesante Lola, hay un puñado ¡Guau! Estamos averiguando un puñado, eh De misiones Ya me parecía raro O sea, te juro que estoy buscando Y no he encontrado Ya decía ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa con los Colmillaris Que hará gusto a un puñado? Están por ahí escondidos Los cabrones ¿Qué pasa con los colmillos ? ¿Qué pasa con los colmillos ? ¿Qué pasa con el supo? ¿Qué pasa?! ¿Qué pasa con los colmillos Algo ¡Vamos a navír Toma. Vaya, vaya, sitios secretos del Carameco. Vaya, 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 vaya. Va, que frío. A ver qué me ha tocado. Toma, receta. Vamos. Un festín de festín colmillar de puta madre. 75 de tu estadística principal. Hola, mierda, lo peor pez. Bueno, ya no está mal, ¿eh? 72. Gráis que se liña, tío. Nueva receta, vamos. Nueva receta. Aquí, bien. Debo... Me subí puntos. Encima me subí puntos. Lol, ¿qué es esto? Trillador de magma. Esto es lo del fuego. Que me harán pescar... Para mejorar el arbol. Mira lo que me ha tocado, Peñita. Ya la ves, gente. Esto lo estábamos buscando. Gente de Vicente. Gracias. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué visión es? ¿Qué visión es? Ah, vale, esto es de aquí. No, 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 no. A ver... Buah, pesca en la base al 15. Me faltará un nivel entero, pero... Hay bastantes cosas, ¿eh? Para subir. Tengo misiones que estoy descubriendo. Las diarias. Se ve, se viene. Se viene otra vez subida de volmillar, chavalas. Con la picarita. Esto es lo mejor que puede haber. Pino retorcido gélido. Buah, qué gustazo. Es lo mejor. Es la mejor puta planta. Me encantan las tierras azules. Es el mejor sitio de papilla plantaste, ¿eh? Bueno, sobre todo el pino. Bueno. Sabes. Bueno, ¿Esto es de aquí? No sé si lo hice todo ya o... No. Por fin dos. ¿Cuánto llevo? Once. Es que es una locura, tío. Joder, no paro de sacar de esto. Yo creo que ya no voy a sacar más. Oh, me queda una. Pues sí, una más esta semana. Y ya no más. Otro puesto de dragontina. Bro, tengo misiones aquí. Guau, guau, guau. Tengo un puñado de cosas por hacer, eh. Están durmiando. Nos vemos pronto. Está ahí estirada. Mi puta madre. Bro, bro, tenemos un puñado de sitios, tío. Pero un puñado. ¿En qué piensas? Nos vemos pronto. Vale, escúchame, cambio de plan. Me voy al monje, hago eso que quería hacer. Pero me voy con la picara y venimos a hacer todo esto, loco. Voy a subir un montón. Me darán conocimiento de artesano. Esa es una receta muy propiedad, pero bueno. Es caldada. Y la receta que hemos pillado. Rastrear receta. Me falta el de esto que lo hace precisamente mi monje. Trillador de magma. Esto no es lo que tengo que pescar yo. ¿Qué es esto? La enganza se sirve fría. Hostia puta. La enganza se sirve fría de colmillos. Mierda. Es que la de colmillos. Receptada. En una... Si la puedo comprar, genial, pero creo que es carísima. Y la otra... Es la de... Polilla. Sorpresa de polilla marina. Lo mismo. Igualito. Vale, no me puedo dejar este punto. No me puedo olvidar. No sé si... Al viajar se quita. O sea, voy a venir aquí urgentemente. Venimos, hacemos... Sobre todo iscara, farmeo, pino, gélido. Mierda. Nunca me acuerdo. Valorado. Hemos subido en el consorcio. Quizás hay algo nuevo en la tienda. Galería Cobalto. ¿Quién coño es esta peña? ¿Quién coño es esta peña? Gracias. 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 Se lo ha enviado a otro. Ahora. Menos mal. Coño, llevo el sombrero ya. Se ha acabado. Ah, que tengo dos despiertas, tío, con este. No me había dado cuenta. A ver. Runa enfriada. Cuatro. Cuatro. larga. No me había dado cuenta. Párate Piro retorcido Allá vamos Primera fabricación Vale Hostia Vuelva a tener la cámara Es que seguro que tengo Con la pícara Pero bueno Un pavo Vale, vale Por fin Plumatada de escriba Esto es rodillo liso de chef Y grabar a ver Alguienista Hombre un rodillo Molaría para mi pícara Vamos a hacer esto Precio de fabricación Aceptar Y a tu pipina La pluma Con las gafas La pluma y las gafas Mortal Brutal mortal Vale, para hacer un rodillo Tengo más pelo Más pelo El pelo es jodidísimo Tío El pelo retorcido con runas Es jodidísimo Hago una vara A ver si es el mejor Va, casi sube la calidad Esta es la ciudad De los dragones Si vas Más que 45 y 50 ¿Qué dices? 72 Poca cosa, ¿no? Gracias. No sé qué locura. Todo muy chungo, ¿no? Ah, peor de la fe, la verdad. A ver a cuántos se vende. Mis mercancías proceden del saber. El pilota A780. Gracias por compartir. Gracias. 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 Gracias.